Gracias, muy buenas tardes. Se encuentra en estado crítico aquí en la unidad de quemado del Hospital Arturo Grullón de Santiago, un niño de dos años de edad que recibió quemadura en gran parte de su cuerpo. Según las autoridades de este centro asistencial, está bajo ventilación. Tiene un 80% de superficie corporal quemada. Esto es una cantidad importantísima del cuerpo. Y considerando la edad del paciente, es una lesión que es grave. El paciente está ahora mismo siendo llevado a quirófano para realizar revisión y curación de nuevo de las lesiones. El caso sucedió en el municipio de Cotuí en medio de una celebración de los nueve días de un pariente de este niño y donde estos familiares aseguran sentirse muy consternados por lo sucedido. Esto es todo en esta parte. Vuelo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias por ver el video.